¡Suscríbete al canal! Hoy en nuestro segmento de Latino en América presentamos nuestra entrevista con Cástulo de la Rocha. Él es el responsable de una clínica en Los Ángeles que comenzó hace 35 años préstandole servicios a la comunidad con dos empleados. A través de esas tres décadas, esta organización es ahora la más grande de esa ciudad y tiene más de 1.900 empleados. Hablamos con Cástulo sobre cómo fue posible llegar hasta este punto. Bueno, ha sido un proceso de unos 35 años. En realidad esto empezó la organización en 1969. Yo empecé con la organización en 1977. Después de terminar mis estudios en Derecho de la Universidad de Berkeley, me encontré en la ciudad de Los Ángeles buscando una oportunidad en la comunidad de poder desarrollar un programa, un instituto que podía traer servicios a la comunidad latina, México, americano en aquella época. Ahí empecé hace 35 años y a través de los años hemos visto un desarrollo increíble en el condado de Los Ángeles y el condado de Orange. ¿Cuáles son los principales retos que siguen enfrentando los habitantes de esos condados? A través de Altamed han tenido acceso a clínicas, han tenido acceso a tratamiento, pero ¿qué tan difícil es poder dar esos servicios? Es muy difícil, especialmente a través de los años. Ahora con la reforma de salud del presidente Barack Obama, esperamos que se van a abrir muchas oportunidades. Cerca de 35 millones de personas por primera vez van a ser asegurados. En el estado de California, donde se encuentran cerca de 9 millones de personas sin ningún seguro para servicio de medicina, esta reforma es mucho, muy importante. Es importante a nivel nacional, pero con esos seguros por primera vez va a haber en el condado de Los Ángeles cerca de un millón y medio de personas que van a tener acceso a servicios de medicina. Y si uno se pone a calcular eso, es un número increíble, cerca de 60% de las personas que no tienen seguro hoy día son latinos en el condado de Los Ángeles. Y cerca de 300, 400 personas en el condado de Orange ahora van a tener acceso a servicios. Y cuando uno se pone a calcular eso al nivel nacional, representa un número, pero tremendo para nuestra comunidad y una oportunidad para por primera vez tener acceso a servicios de medicina y de salud. Trabajar en temas comunitarios, ayudar, no es un tema fácil, es un tema complicado. ¿Cuál es el consejo que le das a los jóvenes, a las niñas, a los niños que nos ven, que de pronto quieren seguir una carrera en ese camino? ¿Cuáles son las claves para el éxito? Creo que lo más importante es siempre tener un enfoque, de tener una visión y la pasión para lo que hace uno. Hay oportunidades en cualquier comunidad para poder hacer lo que hicimos nosotros en Los Ángeles. Y aquí estamos a la orden de cualquier joven para poder ayudar y tenemos dentro de nuestra organización muchos jóvenes que seguimos ayudando día tras día. Y hemos visto mucho éxito en lo que hemos hecho en Altamed. Nos vamos a la pausa al regresar nuestro recorrido por las redes sociales. No se lo pierdan.